El compa, que le parece esa mola, ella que anda bailando sola, me gusta papi, esta bella, ella jade en esta abuela, que todos andan mirando la conmo baila, me acerdo, y le pido conmigo, con magos, lagos y imperos, solo te entras, yo no creo que te mire, y le pido conmigo, voy a conquistar tu familia, que el dono leal, va a ser mía.